Para los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se contará con dos rutas. La ruta 1 sale desde la delta de calle 50, pasa por la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, continúa por el Rey y finaliza en la intersección de Viaporras y calle 50. La tarima principal estará ubicada en los estacionamientos de las farmacias Arrocha. La ruta 2 sale desde el Hotel República frente a la Astoria, Avenida B. Continúa vía contraria hasta la intersección de calle 17 con esquina del Mercado de San Felipe Neri. Dobla a la izquierda hacia la Avenida Balboa, pasa por Coches para tomar el retorno hacia la Cinta Costera y finaliza en calle 29 después del Teatro Aza. La tarima principal estará ubicada en los estacionamientos frente al Mirador del Pacífico, ubicada en la isleta del medio de la Cinta Costera y Avenida Balboa. La tarima principal estará ubicada en los estacionamientos de la Cinta Costera y Avenida Balboa. La tarima principal estará ubicada en los estacionamientos de la Cinta Costera y Avenida Balboa.